Escuchamos ahora a Alex Castro, el futbolista de Cruz Azul. Vamos a hablar de la máquina. El objetivo primordial es clasificar, pero si por ahí en el torneo te empezas a ver dentro de los cuatro mejores o te ves ahí en la cima de primero, pues es algo muy motivante, ¿no? Estar ahí arriba y bueno, que cuando vayas a enfrentar a Cruz Azul digas, uy, es que ahora nos enfrentamos al primero. Y bueno. En ocho partidos como local contra Tijuana en Liga, ha ganado en cinco ocasiones la máquina. ¿Esta máquina es de adeveras, Chelis? Hoy sí, pero recordemos, o por lo menos yo lo que recuerdo y así evaluó a Cruz Azul, su meta es entrar a la Liguilla. Ese es su meta, que no me hablen de más. ¿Cómo? ¿Y? No, su meta es ser campeón. No, si lleva cuánto tiempo sin entrar a la Liguilla. Es su meta, una cosa. Una cosa es favorito. ¿Su meta es entrar a la Liguilla? No, 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 lleva tanto, Chelis. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo lleva sin entrar a la Liguilla? El torneo pasado. ¿Sí? ¿El torneo pasado entró? No, no entró. ¿No entró? Es el único que no entró. ¿Hace dos entró? Pero hace dos, sí. No, 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 pero el Guadalajara... No, no, no es como el caso del Guadalajara, que el Guadalajara lleva cinco de no entrar. Pero también llevaba, pero antes de que sí y no, y sí, no, llevaba varios que no. Guadalajara, Cruz Azul, su meta tiene que ser Liguilla. No, 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 no. ¿Qué otro equipo que no sea América tiene que ser campeón? No, no, pero es que... A ver, lo que dijiste, metió. La meta de Cruz Azul es ser campeón. La meta próxima, corto. Su meta inmediata es la Liguilla, pero la meta es ser campeón. No, necesariamente. No, no necesariamente. No, porque... Pero esa sería la culminación. Entonces, hablemos del Cruz Azul nada más en torneo regular, que ilusiona ahorita, ya que en la Liguilla ahí sí no se presenta. No, 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 no. Ahí sí entró Cruz Azul que ya... A ver, Chely, entonces no se puede... Califica a Liguilla, pero le eliminan en cuartos de final y ya cumplió Cruz Azul. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de lo que todavía no sucede? Ahorita Cruz Azul tiene que seguir manteniendo este paso y tiene que entrar a la Liguilla, tan, tan. Nos sentamos acá cuando empieza la Liguilla y vemos cómo llegan a esa Liguilla. ¿Cómo vas a vaticinar en la fecha 8 o 9? Es decir, que necesitan ser campeones. ¿Y por qué no podrías vaticinar de otros equipos que sí pueden ser campeones? Si te pregunto de Tigres, dirías que es favorito para ser campeón. O América, ¿por qué de Cruz Azul no? Porque América desde que... Está bien, Cruz Azul acostumbrado a que no es campeón. América es el único equipo. Pero la meta de Cruz Azul, si no es ser campeón, entonces que nos vayan a... América es el único equipo en este país que desde la fecha 1 saben que tienen que ser campeón. Ese es el tema porque así se lo pone América. Ya está. Pero hace bien Cruz Azul en decir que nuestra obligación es ser campeón. Esa es nuestra meta. Si dicen que su meta es la Liguilla... ¿Pero quién lo dijo? Lo acaba de decir Alex Castro. ¿Quién es Alex Castro? Bueno, es un nuevo refuerzo de Cruz Azul. Ahí está, tan tan, es un nuevo refuerzo que tiene que venir a dar lo mejor. A mí Siboldi me dice que la meta del Cruz Azul es ser de entrar a la Liguilla y me caigo muerto. 128 minutos lleva el escaso. Yo soy Billy Álvarez y me dice que la meta es ser de entrar a la Liguilla y me caigo muerto. Nada más calificar a Liguilla y Cruz Azul. No, no, no ponen como meta. Ponen como meta intermedia a clasificar a la Liguilla. Porque ya todo el mundo sabe. Y los directivos más. Ah, bueno. Que viene otra historia que no sabes cómo va a centrar. Una obligación primaria para Cruz Azul calificar a Liguilla. Sí, claro. Cruz Azul tiene una ventaja en este momento. Hay que reconocer cómo ha levantado Robert Dante Siboldi a Cruz Azul. Hay información de último momento y un comunicado de la Liga MX respecto al caso de Renato Ibarra. Este es el fútbol índex, 60% Cruz Azul, 16% le dan a Tijuana, empate 24. Repito, hay información de la Liga MX sobre el caso de Renato Ibarra. Ya lo estaremos leyendo de manera textual el comunicado. ¿Querías decir algo? Sí, yo, yo, mira, el 11 nos viene cayendo, que yo creo que se va a recuperar. ¿Por qué digo que Cruz Azul en este momento tiene muchas posibilidades en serio de encontrarse con mejores resultados y de buscar el título? Monterrey está afuera y es el campeón, uno de los planteles más ricos. Tigres tiene 10 puntos, es décimo segundo y no se ve a un Tigres así tan... Sabemos que la Liguilla es diferente a Cruz Azul, justamente. ¿Tú crees que ya es bueno? América tiene ausencias importantes. Hoy hablamos de Juárez, mi reconocimiento. Hoy hablamos de Pumas, que está ahí metido en zona de Liguilla. Hoy hablamos de Querétaro, que sí. Pero Cruz Azul, si no aprovecha en este momento la situación que se vive en el torneo... No me vas a decir otra vez, ¿entonces cuándo? Eres totalmente contradictorio. ¿Entonces cuándo? ¿Por qué? Porque pronunciaste la palabra hoy, hoy Monterrey, hoy Tigres, hoy América. Hoy fuera está fuera Monterrey. Y de repente dices, y Cruz Azul tiene que ser campeón. Estás diciendo hoy. Aprovechando todas estas circunstancias, porque Monterrey no verá la Liguilla. Pajarito, 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 hablamos dentro de ocho semanas, hablamos cómo llegan a esa famosa Liguilla. Vuelvo a poner otro ejemplo, Santos, Santos uno, el torneo anterior, y Monterrey ocho, y se metió al final. Ahora no se va a meter Monterrey. Ya te quitaste de uno de los más serios rivales que vas a tener en la Liguilla. No, Monterrey no va a estar. Y Tigres a lo mejor. Y si América sigue teniendo todos estos problemas, a lo mejor no es el candidato número uno. Eso puede hacer que Cruz Azul la suma y diga, ahora sí mi meta es ser campeón. En fin, ya va a haber tres o cuatro. ¡Gracias!